Seguimos, vamos al Transantiago porque este mismo ha recibido más de 5.000 millones de dólares de subsidios desde el año 2009. Un gasto comparable a otras mega inversiones públicas. Según publica nuestro medio asociado La Tercera, el subsidio entregado al Transantiago equivale a la construcción de 10 hospitales o dos líneas de metro o la gratuidad universal que podría beneficiar a 1.200.000 estudiantes. Según el gobierno, esos recursos tienen como objetivo amortiguar la tarifa de buses y metro que sobrepasaría los 1.000 pesos si no existieran estos fondos.